El Instituto Estatal de las Mujeres informó que Nuevo León ocupa el lugar número 13 en feminicidios y no el 3, desmintiendo así las versiones que han surgido. La presidenta del Instituto, Marta Cecilia Reyes Cruz, dijo que debido a la reclasificación de las carpetas de investigación sobre los crímenes de mujeres, la posición de Nuevo León cambió. En este caso, el hablar de que Nuevo León tiene el tercer lugar en feminicidios es porque en Nuevo León todos nuestros casos se están analizando de esta manera y la tipificación es distinta. Si consideramos, Rosy, la suma de los homicidios dolosos y de los feminicidios, Nuevo León está en lugar número 13, en lugar 13 y no en el lugar 3. Reyes Cruz señaló que se ha generado una confusión en las cifras porque la Fiscalía General de Justicia inicia las investigaciones de asesinatos de mujeres como feminicidios. Sin embargo, aclaró que la clasificación puede cambiar en el transcurso de la investigación Al momento de hacer la investigación, proceso que está en manos de la Fiscalía, al momento de que se realice la investigación, pudiera reclasificarse el delito y en lugar de feminicidio se considere un homicidio doloso. Con un solo caso es suficiente para desplegar todo un programa de atención, de prevención, de atención, de sanción. La presidenta también dijo que se debe impulsar en los estados la homologación de los criterios para el concepto de feminicidio. Por eso es importante promover, impulsar a través de los congresos que se logre la homologación, inclusive a nivel federal si hay una propuesta de desarrollar una iniciativa para que se pueda homologar los criterios para el concepto de feminicidio. Para Informativo Nuevo León, Porfirio Medellín.